Música Oye Lucita querida, no me dejes de mirar Música Niña que por razón no me quisiste, pues a lo que has llamado No hay una vida en el pecho, porque no mirar el lugar Música No digas que no me quieres, porque soy un preencazado Música Porque así me conociste, eso no te había importado Quiero estudiarme tu labio, la razón que te ha cambiado Música Música Déjame ver tus ojos, que hace días que no he flujido Música Déjame de llorar, que no soy tu mareo Déjame llorar por ti, porque no hoy les olvido Música 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 Música